Viste considerando que hay situaciones en la vida que no se pueden resolver porque lógicamente cuando uno está rodeado, especialmente rodeado a tan pocos metros, no solamente por la belleza del verde sino por este reguero permanente Acá está mi cocina, mi fondo, pero está cerca, Pichí Pichí, materia fecal, aromas exquisitos que entran por la ventana de mi cocina que tengo que mantener cerrada, uno se inventa espacios Se llama resiliencia o bien cómo adaptarse a los cambios Estoy chocha con mis flores, con mis plantas Ayer se abrieron las margaritas amarillas, las margaritas silvestres que junté caminando por la playa Y entonces lo que hice fue inventarme este techito Esto que ustedes ven, acá está la ventana, acá está la casa Pusimos cuatro puntales y nos armamos este lugarcito para no tener que sentir el olor a caca de los perros De Pichí, para tener un poco de silencio Y acá vamos a inventar un parrillero o algún tipo de cosa para poder disfrutar de la paz y de la hermosura La verdad que quedó bien Y ahora estoy replantando los rosales, los margaritones Es decir, tener un ambiente donde en ese banco donde me siento a tomar mate por las mañanas pueda pensar entre las azaleas o rodendros bajo el techo azul Es decir, la vida es cuestión de adaptación Mujer de recursos Y claro, ustedes mirán, ¿por qué no me mudo? Porque el depósito, el dinero del depósito, de la garantía desapareció Y bueno, a conformarse entonces con esta belleza que uno ha logrado armar de plantas Porque son ellas La vida es brote y fuerza Y acá, entre las flores y bajo este cielo azul inventado espero encontrar un poco de paz Y si llueve, bueno, adentro y a trancar las puertas Hay sillas para venir a tomar mate a charlar y a reencontrarnos con temas importantes y que podamos superar Porque seguir hablando de lo mismo no tiene sentido